Bienvenidos a la ceremonia del sorteo de la 15 edición de la final de la Copa de la UEFA de Fútbol Sala 2016. Los cuatro equipos que participarán en este sorteo como protagonistas de las semifinales son los siguientes. Un gran jugos de Rusia, ASD Pescara de Italia, Benfica de Portugal y Movistar Inter Fútbol Sala de España. Hoy se realizará el sorteo de las semifinales que se disputarán el viernes 22 de abril a las 6 de la tarde y a las 9 de la noche en el Palacio Mundiusos de Guadalajara. El ganador de cada semifinal se clasificará automáticamente para la final de la Bola el domingo 24 de abril a las 5 y media. Al no existir cabezas de serie, UEFA procederá a realizar un sorteo directo con cuatro bolas en un solo bombo que contiene los nombres de los cuatro equipos participantes. El primer equipo disputará la primera semifinal. El segundo equipo lo pasaremos a la parte baja del cuadro disputando la segunda semifinal. El resto de equipos, el tercero completará la primera de ellas y el cuarto equipo completará la segunda de las semifinales. El Inter Movistar Fútbol Sala como equipo anfitrión disputará en todo caso y por horario la segunda semifinal a las 9 de la noche. Les agradecemos a todos su atención y mucha suerte para los cuatro equipos participantes. Para realizar el sorteo nos complace dar la bienvenida a Lance Kelly, director del equipo nacional de competiciones. Para ayudar a sacar las bolas del sorteo, la UEFA tiene el gran placer de contar hoy con dos protagonistas muy especiales. El primero de ellos es todo un icono del Atlético de Madrid con más de 400 partidos disputados, más de 70 goles en su haber en sus 17 temporadas como rociblanco entre los años 1959 y 1976. Recibimos con un fuerte aplauso a nuestro ilustre veterano, Adelardo Rodríguez. Igualmente la UEFA tiene el privilegio también de contar con la presencia de otro invitado muy especial. Damos la bienvenida también al mejor jugador de fútbol sala del mundo, Ricardinho. Por lo tanto con los protagonistas ya en el escenario podemos proceder a sacar las bolas del sorteo. Ahí tenemos la primera de ellas, ahí tenemos al equipo ruso que va a completar lo que va a ser la primera de las semifinales. En este caso, para ir buscando a su rival, el jugador de Rusia que se va a enfrentar en esa primera semifinal al equipo Pescara italiano. Lo pasaremos a la parte baja del cuadro, arriba un jugador, la primera semifinal, la segunda de ellas el Pescara. Y ahora buscando el rival del equipo ruso, la bola que sacaba nuestro ex jugador, Adelardo Rodríguez. Y ahí lo tenemos rival del Pugra. Y ahora va a ser el conjunto Benfica de Portugal. Tenemos confeccionada por lo tanto la primera semifinal húgara-yugos de Rusia contra el Benfica de Portugal. Y por lo tanto todos conoceremos al rival del Pescara italiano. Evidentemente, nuestro equipo español Inter Movistar Fútbol Sala. Ahí lo tenemos. Confeccionado ya el cuadro Pugra-Yugos de Rusia se enfrentará en esa primera semifinal al Benfica portugués. Y ahora su padre ya se enfrentará en esa primera semifinal.